Hoy nos reunimos con un propósito claro, empoderar, prevenir y atender a niñas, adolescentes y adultas mayores en este camino. Quiero resaltar los esfuerzos conjuntos que hemos logrado gracias al impulso constante del Gobernador del Estado, Sergio Salomón Céspedes, y a su esposa, la señora Gaby Bonilla, quien lidera el sistema estatal DIF con compromiso, dedicación, especialmente en brindar apoyo a nuestras queridas poblanas. Permítanme compartirles algunos logros significativos que hemos alcanzado hasta la fecha. En todo el Estado hemos entregado 47.256 despensas, de las cuales 1.707 llegaron a esta Comunidad de la Resurrección. Además, hemos distribuido 47.523 desayunos fríos y calientes, de los cuales 1.816 benefician estudiantes en cuatro escuelas de esta Junta Auxiliar. En San Aparicio se han entregado 2.334 despensas y 3.038 desayunos en ocho escuelas. En las últimas jornadas diferentes que hemos llevado a cabo, hemos sumado un total de 8.391 personas con los servicios atendidos por parte de las distintas secretarías que se encuentran aquí presentes. No podemos pasar por alto el logro valioso, la entrega de 100 aparatos auditivos, una contribución que marca la diferencia en la calidad de vida de las personas que lo reciben. Este evento no sería posible sin la colaboración y compromiso de todos los presentes, a los cuales agradezco todo su empeño y dedicación para poder atender a todas estas personas. Gracias. 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 Gracias.